...¿quieres dormir, descansar y despertarte con la máxima vitalidad? La solución Tecmung, el fantástico colchón que por fin va a conseguir... ...que descanses, duermas y te levantes como nuevo. Tecmung, creadores de sueños. Bien, la verdad que con mejores sensaciones, ¿no? Estamos pendientes de las típicas pruebas, pero bueno, la verdad que me encuentro bien... ...y esperemos que solo sea un susto, ¿no? Sí, mi sensación es que no va más. Si es verdad que lo tengo muy dolorido, ¿no? Porque es reciente, pero como te he dicho, ya veremos a ver las pruebas, a ver lo que sale... ...y esperemos por el bien mío, ojalá que sea solo el susto. Sí, estamos en ese momento que cuesta un mundo hacer un gol, ¿no? La verdad que tuve un poco de mala suerte, a ver si no podía ver en el palo y entrar. Pero la verdad que ya notaba alguna molestia antes del tiro, pero el tiro fue lo que ya me produjo... ...con el partido casi resuelto, 3-0, que pidiera el cambio y mejor que entrar otro compañero. Sí, sabíamos de la importancia del partido, del partido trampa que era, ¿no? Porque veníamos de la victoria del derbi y la gente se pensaba que venía el Reu, que venía de perder en caso 1-4... ...que iba a ser un partido fácil, pero para nada fue fácil. De hecho, si no llegamos a marcar pronto la segunda parte, pues se hubiera complicado bastante. Sí, es verdad que después las ocasiones que tuvimos las materializamos y fue un resultado abultado. Un partido que al final se volvió tranquilo y que da confianza al equipo para el próximo choque... ...que es ante un rival prácticamente directo por el objetivo. Sí, por todo, ¿no? Por el penalti, porque me está costando un mundo hacer un gol, ¿no? Y lo celebro con rabia por eso, porque no estoy contento con el rendimiento que estoy dando. Es cierto que algo bueno tendré que aportar, pero al final mi idea de los delanteros es tener el gol en la cabeza, ¿no? Y estoy un poco jodido por eso. Sí, a ver, no me puedo quejar, ¿no? Hay compañeros que no están disfrutando de muchos minutos, incluso otros compañeros que están lesionados. Siempre que juegue es de agradecer, ¿no? Pero sí es verdad que si es con gol, pues mejor para el delantero, mejor para la confianza, ¿no? Llevaba muchas jornadas sin poder hacer gol y la verdad que ya estaba un poco ansioso por ver puertas. Sí, la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Al cuerpo técnico, a los compañeros, la verdad que tengo muchas palabras de agradecimiento. El ministro como persona es de 10, no sé cómo se lo recompensaré, pero que estoy muy agradecido por sus palabras y por su apoyo más que nada. No, por suerte llevo muchos años de profesional y nunca me he lesionado, por suerte nunca me he lesionado. He pasado muy malas rachas, muy malas épocas. En circunstancias, pues no sé, ojalá que, como te he dicho, que no sea nada. A lo mejor, pues yo qué sé, en cada cabeza hay un mundo, ¿no? Pero no creo que sea por esa ansiedad de meter el gol o de que el equipo gane o pierda. Yo creo que casi o casualidad y ya está. Sí, claro. Sabíamos, como bien he dicho antes, de la importancia de este partido, ¿no? Porque no queríamos descolgarnos del pelotón de arriba que están sumando y ahora viene un calendario, bueno, complicado, ¿no? Porque al final, en segunda, nunca sabe contra quién va a ganar o contra quién va a perder. Sí es cierto que son rivales que están bien en la clasificación, que son rivales fuertes de la categoría, pero yo creo que el equipo está capacitado para competir con cualquier equipo, ¿no? Ahora vamos a las palmas, a intentar sacar los tres puntos, a intentar seguir con esta buena dinámica, ¿no? Que, como bien ha dicho el míster, que no seamos un equipo de altibajo, mantener una regularidad y luego pensaremos en lo siguiente. Sí, hombre, yo creo que sí, que esto, quieras o no, estábamos muy jodidos anímicamente después de la dura derrota contra el Deportivo, que fue un resultado muy abultado. Estas dos victorias nos han reforzado de confianza, yo creo que el equipo ahora tiene que crecer, creérselo, ¿no? Que somos muy buenos, ¿no? Que tenemos que tirar para arriba, que hay equipo para hacer un año bonito y quitarnos esas dudas, ¿no? Sobre todo a nosotros mismos, a la afición, que todos vayamos en una, ¿no? En una misma dirección y a ver si mantenemos ahora esta buena dinámica de aquí a que termine este año. Gracias por ver el video.